En el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 3 y en su versículo 35 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Quien cumpla la voluntad de Dios Quien cumpla la voluntad de Dios Alguien de Dios, que Llevén de Dios, que el Espíritu Santo Anuncia con los ministros, solistas, cantantes, catequistas, servidores visualizadores comunidades como puedo darme darme cuenta de que si estoy haciendo la voluntad de Dios o si es la voluntad de Dios la que está en mi vida o no que está en mi vida o no que está en mi vida o no agradecimiento de Dios ėjimos o no do do o est als que le dieron el maestro y él no sólo la muerte y él no sólo la muerte y él no sólo el nombre y él no sólo le dieron y él no sólo le dieron después de que lo dieron gracias hermano quiero decir una voz responde No, 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 no. en el capítulo 132. Entonces, Jesús mismo lo repreza con nosotros. Si yo le digo, no se lo dice, no se lo dice. No se lo dice, no se lo dice, no se lo dice. Pero no se lo dice. No se lo dice. No se lo dice. No se lo dice. la voluntad de Dios ¿cómo entender que la voluntad de Dios está en mí o yo estoy haciendo la voluntad de Dios Juan 1.12 el hermano de Cristo miembro de la iglesia a través del bautismo que nosotros primer lugar para entender que vamos a hacer la voluntad de Dios es que Jesús primero el hermano de Dios del mono se llama Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señor aplauso de Jesús el Espíritu Santo de Dios segundo ¿cómo es que la voluntad de Dios Pablo en primer tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dad gracias a Dios en todo esta es voluntad esta es la voluntad de gracias a Dios gracias a Dios en todo no te no te quedes ahí ¿a qué se refiere Pablo dar gracias a Dios en todo antes a menos que texto bíblico pero es que a veces te distrae el sacerdote uno dos las condiciones de estar dentro del oratorio hay muchas cosas porque la iglesia sigo entonces cuando Pablo decía que hay que dar gracias a Dios en todo es que cuando le Pablo dice que treinta y nueve azotes yo te digo ver Pablo no te digo ver ¿qué es el azote? te digo que es el azote y te digo que es el azote así es el azote treinta y nueve yo te digo ver Pablo por eso te doy gracias Señor para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia gracias a Dios en todo la voluntad de Dios no hombre la propuesta lo importante es Pablo y Silas estaban en la la voluntad de Dios no no también primero Pedro 2 15 debemos hacer obras buenas buenas obras buenas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. obra buena a mí no me interesa obra buena a mí no me interesa sin para qué solo para amenazar es obra buena a mí no me interesa Espíritu Santo Espíritu Santo o Espíritu del Demonio ¿cómo voy a conocer si estoy haciendo la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios o voluntad de Dios o voluntad de Dios pero no menso también el diálogo debemos de hacer obras buenas si las obras son buenas la gente reconoce que tus obras son buenas entonces es la voluntad del Rey de Reyes y Señor de señores aplausos Jesús yo soy muy respetuoso y sé dominar el tema es como el acordeón pero si no hay mucho tiempo encógele un poquito pero sáquenle el jugo amén y el jugo aquí va Romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento palabra de Dios ¿cómo vas a entender? ¿cómo vas a conocer que si tu voluntad de Dios tenga? no no te conforméis 54 aniversario no os conforméis más bien que no renovar castiglas a castiglas a castiglas a castiglas a castiglas dur jubi 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 hermano arreglas chac eshal a castiglas chac eshal a no oj Galatas 5 19 19 19 Pablo Romano un alabare gloria a Dios aleluya ese está bueno pero no te conforméis a tu camisal todo adiós a cambio para la vida que se lo dice San Pablo porque me queda poquitos minutos hermanos en Galatas en la casa en la casa en la casa ah claro que si mi amor mi reina mi tesoro te quiero me mero por ti yo por ti no voy a la escuela yo por ti amanezco con los ojos hinchados ahora por eso estoy diciendo no conforméis con que estamos haciendo aniversario como vas a conocer que estás haciendo voluntad de Dios pregúntla la pregunta es después de dos años tres años felicitaciones eso es la voluntad de Dios gracias a Dios felicitaciones entonces entonces a principio era voluntad de Dios no depende como hablamos algunos dicen desde el remate se convirtió en papá y mamá mío también y mis papás también se convirtieron papá y mamá de mi esposa que era mi novia en aquel entonces nomás que era y es al 5 del mañana y el 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 copal el 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 la el la el en una bicicleta BMX y si no a pie que lindo ¿es bueno o no es bueno? ¿esa es voluntad de Dios que es para mí o no? ¿es que es para mí? ¿es que es mi novia? ¿es que es para mí? ¿es que es perdido? la pregunta es ¿es que es para mí? ¿es que es para mí? ¿es que es para la iglesia? ¿la voluntad de Dios tiene? ¿no? ¿es que es el altar? yo santo Sofía yo te acepto como mi legítima esposa serte fiel en la salud y en la enfermedad en la riqueza, en la pobreza en la adversidad amarte respetarte cuando sos guapa ¿es que? todos los días de pregunto ¿sabes la mamá la casa de la nueva Santa Catarina ¿sabes la voluntad de Dios? ¿tienen palabras o no? ¿tienen sentimientos o no? cuando encuentran al novio ¿qué le dicen? papito mi colocho mi bomboncito ¿cuál es la voluntad de Dios? y hay más cuando es carnal ¿cuál es la fornicación? ¿cuál es la fornicación? ¿cuál es la fornicación? ¿qué mismo? ¿cuál es la fornicación? o educación de la iglesia a través de la renovación si tú aunque eres el buen saxofonista no es una disciplina no es un rechazo sino es una educación porque y si sigue siendo un pecado y todos los fornicarios se van al cielo o no y seguro ¿qué dice la palabra? ningún fornicario entrará en el reino de los cielos de tal manera y si sacic mi hijito chulo deja tu saxofón y anda a tu formación con tu novia que ya pasó contigo y va mi formación y regresa nuevamente porque la alabanza es para el rey de reyes y señor de señores entonces hermano, un momento ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿esa es voluntad de Dios? borrachera cantar ¿quién vive? ¿ya su nombre? ¿eseis aquí voy a ir a la gula? galán que está aquí pero hasta venga ángela hipócrita hasta aquí cantamos no podéis servir a dos señores no podéis y arreglo también no un rat 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 el rey de reyes y señor de señor estás haciendo la voluntad de Dios o no y el mismo Dios adorará solamente al Señor tu Dios me queda cinco minutillos hermanos la voluntad de Dios la voluntad de Dios cuando a veces la voluntad de Dios Padre yo te pido que estos sean uno como tú y yo somos uno Señor la iglesia también nos enseña a trabajar en pequeñas comunidades pero el domingo o el miércoles si que cargue oratorio porque tenemos que estar en un solo corazón en un solo espíritu para el Rey de Reyes y Señor de Señores esa no es mi visión esa es voluntad de Dios competencia esa es voluntad de Dios la competencia como entonces entendemos esa es el razonamiento hebreos nos habla sobre la obediencia a nuestros dirigentes obediencia a nuestros tenemos coordinador subcoordinador y una directiva hermanos la otra actividad los jueves es adoración al no pero no pero no 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 obedezca a tus dirigentes pero van a ampliar más la iglesia que los jueves es adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores porque los jueves aplausos a Jesús la obediencia a nuestros dirigentes los jueves porque fue el jueves santo la institución eucarística jueves santo la ordenación sacerdotal y jueves también la institución de la obra de caridad el lavatorio de los pies por eso los jueves la iglesia nos lo ha dicho tiene que ser jueves pero el sábado hermano cada jueves obedezca ¿cuál es el padre? ¿cuál es el padre? ¿cuál es el padre? ¿cuál es el padre? porque parece que asista en su parroquia padre pero ya sí pero ya no obedezca a tus dirigentes que es la voluntad de es que tal ministerio dice que no está tan engordo porque discutas la le padre cubierta al consejo el consejo a la directiva o a los catequistes le catequiste que le quiera hombre para aniversario que Manuel Barren bueno pero no punto no discutas no discutas no discutas obedezcalo cuando hay obediencia es la voluntad de Dios los felicitos se llama obediencia porque es la voz de la iglesia la voz del pastor y desde el pastor viene Cristo Jesús Jesús es la voluntad de Dios por último oren por los unos y por los otros para llevar vuestra carga es la voluntad de Dios que estás haciendo que estás haciendo máximamente el chisme hoy en día también hay chismos escuchando 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 que se dice ¿verdad? 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 un año más de aniversario un año más de celebración de fiesta al nuestro patrono Santiago Apóstol cuáles son sus carismas no celebrar no para adorar sino para que nos dé reflexión ser imitadores de la vida de los santos no para adorar sino para adorar a la vida de los santos de los santos de los santos de los santos que nos arrasó con la vida de los santos tu voluntad lo que te agrada a ti porque mis padres mis hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de mi padre yo te atoro Cristo Rey de las naciones yo te atoro con amor y con fe viva no permitas Jesús mío que te olvide este pobre y miserable pecado no permitas Jesús mío que te olvide este pobre y miserable pecado aquí me tienes postrado de rodillas adorando a tu excelsa majestad que en el sagrario estás oculto Dios amante bendiciendo bendiciendo a los que te aman de verdad que en el sagrario estás oculto Dios amante bendiciendo a los que te aman de verdad Jesús por esta tarde por un año más de actividad de esta comunidad santiago apóstol Dios por la vida de los catequistas directivos dirigentes pastorales porque a través de del Dios 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 por todos los que están Estados Unidos para que esta acción de gracias Dios Dios Jesús que cada uno que hagan reflexionar que voluntad tu voluntad maestro bueno que las cosas negativas los deseos de este mundo los deseos de la carne que tu voluntad que tu voluntad que también imitar las actitudes del apóstol Santiago que arre patrón arrechue como hondad esa virtud de servicio patak lakachomanik patak lakapensar arre gualek haya pagabla chetewechigla konochele tinimitla kushikishin kushik kushikishn de animacion estakundan tewechigla le kitzalejibash Ojalá que Quetzalcíquenos de bendición A los dos ministerios de música A los cantantes y solís Que cada jujón Va a seguir adelante Tu palabra No te arreglo un rato No te arreglo un momento Sino que seas Señor Para el resto de nuestra vida Alabando y glorificando Tu nombre siempre A ti la honra y la gloria Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Infinitamente sea alabado Infinitamente sea alabado Infinitamente sea alabado Santiago Apóstol Ruega por nosotros En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si Dios nos permite Será en otra oportunidad Ya que van a viajar Parte de Tacajalbecha Así que un momento Pues van a disfrutar Con las alabanzas La oración Sigamos adelante Si Dios nos permite Será en otra oportunidad Amén Gracias por ver el Espíritu Santo